Hola ¿Cómo están? Hola Qué bueno que te animaste Una semana aquí con nosotros Re sacarla para venir Ya tenía bastante tiempo sin verte Si, pero... Ojalá que la pasemos bien Si, ya vas a ver que si, no te vas a arrepentir Ya que yo me quedé aquí Si, pasemos adelante, ya te voy a mostrar la habitación Lo vas a estar Y es que haces despierto tan temprano Ah, no, no podía dormir ya Y vos, ¿para dónde vas? Ya, para el trabajo Tengo que hacer unas cosas ahí ¿No querés que te acompañe? Para ver cómo trabajar No, no te preocupes Mejor quédate descansando aquí, disfruta la casa Hay que te cocine mi mujer Y todo Va, está bien Gracias entonces, que te voy a ir más tarde, ¿viste? Va Hola Hola ¿Te puedo ver? Ah, por ahorita No, ya casi voy a terminar con eso ¿Y cuánto tiempo lleva esa semana? Ay, ya llevamos dos años de estar junto Él me hablaba bastante de vos y... ¿En serio? Sí ¿Y qué cosas te hablan de mí? Ah, pues... Que era bien... Que yo estaba que era bien guapo, pero no me imaginé que tanto Ay, gracias Sí Y... Bueno... Está bien chido arrepiar por ustedes y... Sí Creo que... Mucho Y ya... Ya veo por qué Ah Y... Ya se poema Oh No, 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 no Luz Ni... No, no, no No, no No, no ¿Qué es esto? ¿Qué onda? ¿Por ahí? ¿Dónde viene mujer? ¡Ay, qué bueno! Y mira, te voy a salir del cuarto de mi amigo ¡Ah, sí! Es que les voy a dejar unas sábanas limpias Bueno, ya van a cesar ¡Ah, sí! ¡Qué bueno entonces! Esto lo voy a hacer ahora ¿Qué pasa? ¿Una pregunta? No es por nada Pero... ¿A qué entró mi mujer hace rato en este cuarto? Un vaso con jugo me trajo Ah, sí Y el vaso que quería tomar, güey Lo que está Ah, eh... En lo que vos entraste allá Fue que yo lo fui a dejar Ah... Ajá Bueno, está bien Entonces, mira En unos 5 minutos si querés llegar a la sala Les quiero decir algo Ah, está bueno, entonces ya llego A ver... A ver... A ver... A ver... Eso tal... ¿Está bien? Últimamente he notado que ustedes se llevan bastante bien, ¿verdad? Lo normal. Sí, bueno, yo les quería decir algo. Que nos vamos a ir a pasear a una casa de playa. A pasear. Sí, nos vamos a ir ahora mismo, ya pedí permiso para apartar mañana. Así que vayan a su cuarto y arreglen sus cosas y nos vamos ahora mismo. Qué bueno, mi amor. Gracias. La verdad que me sorprendiste al decirme eso, pero entonces voy a arreglar ya mis cosas. Sí, ya pueden ir a arreglar sus cosas. Ay, yo estaba tan preocupada, yo pensé que ya se había dado cuenta. Yo sentí un alivio, me dijo el viaje y ya sentía que ahí nunca siguió. Ay, yo también, pero mirá, al parecer todavía sigue bien. No creo que se dé cuenta. Ah, dígame, tú tampoco. Sí, o sea, me vio saliendo del cuarto. Yo pensé que no iba. Sí, así está la cosa. ¿Están listas? ¿Ya? ¿Están listas? Y vos solo eso, vas a llamar. ¿Sí? ¿Sabes que ya necesito mucho? ¿Seguro? Sí. ¿Cómo estás? Vamos. Bájense. Bájense, les quiero decir algo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué querrán sos? ¿Qué querrán sos? Sus maletas. ¿Pero por qué me dan tan con eso? ¿Y ustedes creen que yo pasmado soy? ¿Ustedes creen que a mí me falta algo en el cerebro o qué? ¿Creen que no me das cuenta lo que están haciendo ustedes? ¿Ah? ¿Creen que tonto soy yo o qué? Y mira, creo que no fue ni error verte dado la chance que te quedaras en la casa. Me di cuenta de esta monjercita que tengo yo en la casa y no vale la pena, la verdad, ver con cuántos más me he hecho la cara de ni otra. ¿Cómo voy a estar confiando las cosas? ¿Crees que es que pasmado soy? Deja que te explique, las cosas no son así como vos pensabas. A ver cómo sale, nunca vas a tener algo bueno en la vida. Sí. Bueno, ahí ves que hacer vos. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer vos? ¿Qué vamos a hacer los dos? ¿Qué vas a hacer vos? Yo voy para mi casa. Pero, ¿y cómo me vas a hacer eso también? ¡Vámonos! ¡Mira! Gracias por ver el video.